Vamos a poder ejercer 20 millones de pesos también, ya etiquetamos algunas obras de algunos municipios, principalmente con los que hemos venido trabajando, como es Oaxaca de Juárez, como es Santa Lucía del Camino, Meahuatlán, Ejutla, Cienegas y Matlán, donde ya etiquetamos recursos para el programa del próximo año, donde vamos a aplicar también 20 millones de pesos. Este año precisamente, en el 2017, yo tuve la oportunidad de asistir a varias reuniones con el secretario de CEDAPA, Eduardo Rojas, y con el comisionado de la Comisión Nacional Conapesca. Donde establecimos convenios con ellos para poder etiquetar recursos al Estado de Oaxaca. Primero, establecimos que nos iban a dotar de 15 millones de pesos de inversión para radios de geolocalizadores en las embarcaciones para que no se perdieran. Segundo, establecimos que había un presupuesto de casi 30 millones de pesos para Oaxaca, ya asignado en el Congreso, y el compromiso era que el gobierno del Estado iba a poner 40 millones de pesos más para llegar a 70, y la Conapesca nos iba a apoyar con 30 millones más para poder llegar a 100 millones de pesos en este ejercicio del 17 al 18. En el sexenio de Gavino Cue, se ejercieron únicamente 20 millones de pesos en pesca. 20 millones, nosotros en este ejercicio, en el primer año del gobierno de Alejandro Murat, queremos ejercer 100 millones de pesos en pesca, que no se ha hecho nunca. La pesca ha sido un sector tremendamente olvidado, el mayor presupuesto de la federación en cuanto a pesca, en cuanto a maricultura, se lo ha llevado el norte del país. Las iniciativas que aprobamos en materia de trabajo son iniciativas muy, muy importantes, sobre todo para los papás, el permiso de 10 días por paternidad, cuando nace un hijo de algún trabajador, y en este caso se ve beneficiado el trabajador con un goce de un permiso con pago de salario por 10 días, que no estaban en la ley, o la ley de seguridad interior, que es muy importante para el país, porque va a establecer las condiciones en que el presidente puede tomar la decisión de pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas para los estados, para los municipios, pero que tiene que estar regulada, y que no lo estaba. Al final de cuentas, es el presidente de la República el jefe de las Fuerzas Armadas, y lo que estaba pidiendo la gente es que se regulara la presencia del ejército en las calles, porque el ejército no está entrenado para generar condiciones de seguridad, está entrenado para condiciones de soberanía, y la seguridad es otra cosa. Yo creo que el tema más importante de esta ley es que se tienen que generar las condiciones para que los estados y los municipios realmente tomen en cuenta y con responsabilidad el tema de seguridad que nos está impactando en todo el país.